Hace unos años me topé con la serie Kimetsu no Yaiba de Koyoharu Kotoshi y con este artbook de enorme editorial. Como curiosidad, debo contaros que en un apartado del libro, la autora declara que no se le daba bien dibujar. Os leo tal cual. Me da un poco de vergüenza contar esto, pero en mi infancia, además de caerles mal a los animales, no se me daba bien dibujar. Algunos incluso se burlaban de mí, por lo que evitaba enseñar mis dibujos a los demás. Por muchos consejos que me dieran los maestros u otros niños más diestros que yo no conseguía mejorar en absoluto. Flipo, porque primero me di el anime y no paraba de fijarme en cada detalle, sobre todo en los perfiles de los personajes, porque me parecían armoniosos y perfectos. Así que chicos, no dejéis de intentarlo y visualizarlo. Nunca sabes cuándo puedes vender 6 millones de mangas en un solo mes. Pero vamos a lo importante de este vídeo. Todas las portadas que hizo la autora son coloreadas con rotuladores a base de alcohol. Y eso es a lo que hemos venido hoy. Vamos a imitar el estilo de Koyo Haro y para ello vamos a poner a prueba los Arch Oros 90 y el sketch tamaño A5 también de Arch. Si os gusta algo de lo que estoy usando, os dejo los enlaces en la descripción o en los comentarios para cotillar. ¿Cómo es esta caja de rotuladores Arch? Trae 90 piezas en este cajetín que podemos usar para almacenar y transportar. Mi consejo es siempre ordenarlos cromáticamente o al menos hacerlos coincidir con la paleta de muestra que hagáis para localizar los colores rápidamente. Probad siempre los colores en el papel, ya que no suele coincidir la tinta con el color del capuchón y además cuando se seca suele tener un color ligeramente diferente. Estos rotuladores tienen por un lado punta bisel y punta pincel. Lo único malo es que no te marcan qué punta es cada una. Es decir, sí que te pone un dibujito a cada lado. Pero cuando tú coges así el boli es muy difícil saber a primeras dónde está cada punta. Tampoco le dan nombre a los colores, solo tienen la enumeración. Personalmente yo estaba acostumbrada a que tuvieran un nombre para no liarme con los números, pero después de estar un tiempo trabajando con ellos no los he echado tanto en falta. El sketchbook por otro lado tiene tamaño A5, medio folio, con un gramaje de 180 gramos por metro cuadrado. No es mucho, pero si algo lo compensa es el encolado de las hojas. La tapa no tiene el lomo encolado de todo a las hojas, así que se nos hará más fácil que el cuaderno queda abierto totalmente. Por esa parte está muy bien pensado. Las hojas también son muy fáciles de retirar, sin peligro llevarte otra hoja por delante. Algo que me ha parecido muy mono es el bolsillo que trae para guardar las hojitas. No trae ningún plástico separador cuando coloreamos. Lo que puede suceder, que si insistimos mucho en un área mezclando color, es que la tinta se nos traspase a la siguiente hoja. En cuanto a la paleta de colores, aunque trae bastante variedad cromática, a nivel personal hay colores que son aún muy fuertes para pintar la naturaleza, lo que para otras personas puede ser un punto a favor dependiendo de su técnica de coloreado. En mi caso no me ha gustado mucho porque los rosas a mi parecer son demasiado fosforitos y no dan un aspecto tan natural. Pero dejando a un lado la diversidad de los colores, sí creo que estos rotos funcionan igualmente bien y tienen una buena capacidad de mezcla a la hora de hacer degradados. No te agobies si con la tinta recién puesta queda raro. Tienes que tener en cuenta siempre el factor secado. En un ratito este degradado va a quedar mucho mejor. No seas ansias. Vamos ahora a destripar la técnica de dibujo de Koyo Haru. Para el delineado usa siempre tinta que sea resistente al agua. En este caso uso mis fieles y todoterreno Micron Pigma y en algunas partes para una línea un pelín más orgánica este boli de caligrafía de la marca Tombow. Llevo muchísimo tiempo usando estos para prácticamente todo. Sobre todo porque no tengo otros. Ten en cuenta la luz cuando vayas a pintar. No cubras toda la superficie con el mismo color. Detectando la dirección de la luz deja en blanco la zona donde incidiría. Esto hará que tu dibujo se vea mucho mejor y es un truco muy, muy fácil de usar. Prácticamente lo mismo para las sombras. Cuantas más veces repases por encima más saturación conseguirás para hacer la sombra pero te recomiendo que los combines con otros subtonos para añadir más riqueza cromática y que no parezca que coloreas con un solo color de claro a oscuro. Para las articulaciones como hombros, rodillas y demás usa un tono más rosadito. Ya he visto que varios artistas dan un toque de rojo a estas partes y es un efecto que me encanta. Las hojas de Netsuko tienen un tono más granate o burdeos que aunque no tenga el tono original puede llegar a él, mezclando igualmente los colores. Así que genial, para estos casos nos va a resultar muy útil la experiencia y la teoría del color para saber qué colores mezclar para llegar a otros. ¿Sabéis que me ha llamado muchísimo la atención leyendo las notas sobre las ilustraciones de Koyo Haru? Siempre me he imaginado que el trabajo de estos mangakas suele salir muy pulcro hasta los lectores, quiero decir, como si todo el proceso de creación fuera mucho más fácil de lo que realmente es, pero en realidad sufren como la mayoría de los humanos. Falta de tiempo, a veces no llegan a corregir errores, van con un color que no les pertenece al personaje… En algunas portadas no incluyo personajes porque no le ha dado tiempo a dibujarlos. En el fondo me alivia saber que al final no hay superhumanos, solo humanos haciendo cosas increíbles, dando lo mejor de sí, esforzándose, creyendo al final en sí mismos y logrando cosas enormes. Me gusta mucho leer sobre estos artistas y las penurias por las que pasan, porque para los que venimos atrás nos alientan a ver que el camino es difícil, pero no imposible. Por ejemplo, en la ilustración número 26 de 2018 de la Shonen Jump, escribe. Quizá por culpa de lo mal que iba de tiempo, no recuerdo en qué ideas me pasé para hacer esta ilustración. Lo que sí recuerdo es que metí la pata muchas veces a la hora de pintarla, pero bueno, al final acabó saliendo y eso es lo que importa. O por ejemplo, en el número 47 de 2017, escribe. Para las clasificaciones probé con una composición con casillas, que era algo que no había hecho aún. Quise poner más personajes como suelen hacer otros autores, pero no conseguí que me saliera bien. Admiro muchísimo cuando los autores hablan con franqueza de lo que cuesta hacer las cosas, de lo mal que van a veces, y que aunque las cosas no salen como ellos quieren, al final hay que tirar hacia adelante igualmente. En resumen, el estilo de coloreado de Koyoharu es muy fácil de imitar, pero igualmente es muy resultón y no necesariamente necesitas tener una marca en concreto. Los arts han estado totalmente a la altura. En este pack de oros 90 he echado en falta más naranjas. Seguramente otras cajas tengan otras combinaciones que más se ajusten a las necesidades de cada uno, pero eso es algo que a veces solo sabes con el tiempo. Muchas gracias por verme hasta el final. No te olvides de dejar un like y suscribirte. Tu apoyo es muy importante para mí. Y ya sabes que si quieres puedes unirte a miembros del canal. Tu contribución, por pequeñita que sea, será enorme para mí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!